Esta canción, de verdad que es una de las canciones que más me motiva pues a seguir en mi carrera y mientras esté aquí, espero no desplazar en alguno de ustedes. Volveré para todos ustedes a los 2009, la verdad canción que dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!